Buenos días chavales, bienvenidos a otro de mis vlogs, son las 8 menos 20 Estoy vestido, estoy en mi habitación de hotel de lujo en la que voy a estar los próximos 18 días o así O 16, no lo sé ya, estamos 3 de enero Esto que escucháis es el generador eléctrico que está a unos 10 metros de aquí Y que obviamente ha estado arrancado toda la noche Así que todavía no estoy hecho a él, con lo cual la primera noche y la segunda y la tercera posiblemente Cuesta un poco más conciliar el sueño y te despiertas a medianoche y te cuesta volverte a dormir Pero tengo claro que una vez arrancado el Dakar estaré tan reventado cada día Que a partir del tercer cuarto día te duermes sin problemas En fin, hoy toca ir a buscar el pase de KTM para poder comprar repuestos Tenemos una entrevista a las 10 de la mañana con la gente de TV3 creo Y luego a las 11 pasar verificaciones técnicas de la moto Y luego vamos a intentar ir a hacer el Shakedown Que es básicamente romper la moto en un test consiguiendo el Rockbook Y luego ya acabar de hacer los últimos retoques Cenar y a dormir, ¿vale? Así que doy por acabar el vlog No, 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 os iré grabando durante todo el día Todo lo que hemos hecho para que veáis qué es lo que implica estar dentro del Dakar Si no eres Toby Price, no eres un piloto pro Y tienes, lo voy a enseñar con la tienda por dentro, cómo estoy organizado, ¿vale? Bueno, igual ayer ya lo he enseñado un poco Pero la tienda de, o sea, la casa de Isaac Feliu La casa de Carles Falcón Se puede ver porque tenemos la bolsita nuestra afuera Con nuestro número Ahí está la de Albert Martín Y el resto no los tengo controlados Pero como podéis ver Esta es la zona de acampada Estamos los 31 o 30 pilotos que Original Igual también hay algún mecánico de los de Original Que no lo sé Allí es donde tenemos los... Para colgar la ropa y con los cargadores Pero nosotros tenemos el alargo que hice ayer Para poder tener, Charlie y yo, cada uno, nuestra regleta Para cargarlo todo dentro de la tienda sin problemas Aquí, el generador de la luz que hace un jaleo Pues como que estoy escuchando Y aquí ya las zonas del Yamamoto Tool Que ya veis que hay algún piloto tocándose la moto Sin mecánicos, ¿eh? Y cada piloto tenemos nuestro número Pues que aquí nos lo pone la organización Con lo cual cada uno sabe Dónde es el parking de su moto Ahora voy a hacer algo muy importante Irnos, chavales Pues aquí tenemos Mi KTM con 50 Rally Con la que voy a estar este Dakar Con el número 134 Con la nueva tablet Aquí está Biritrachia instalado La tablet ya instalada Y lo que he venido yo a hacer ahora Antes de ir al camión de KTM Es a instalar el accesorio Más, más importante De toda la moto Y eso es Luli Y Kroki Kroki ya estuvo en el Dakar anterior Luli es nuevo para este año Pero creo que ya le ha contado Todo lo que tiene que contar Para que esté mirándome a los ojos Y preocupándose De que no me pierda Y no me la pegue contra nada Así que Tienen mucha responsabilidad Pero En fin Merchi y Martí Que son Lo más bonito del mundo ¿Vale? Así que ahora Voy a quedar de KTM Y luego os cuento más Chavales Pues ya tenemos el El Service Car De KTM Gas Gas Jusbarnas Y he comprado Los cuatro tornillos Que me hacían falta Y estamos aquí Donde duermen Toby Price Y en Apoya Es donde duermen Los mecánicos Y todo el montaje Que tienen aquí montado Me he encontrado A Vila Doms Cuando iba para allá Hemos estado un rato Hablando con él Y en fin Ya estamos En modo Dakar La verdad es que Lo que está guay Es que pensaba ir en moto A KTM Porque ya sabéis Que el Bivac Es enormísimo Pero Aquí está KTM Jusbarnas Gas Y aquí estamos Original de Motul O sea que Andando Tres minutos Y ya estoy allí Y Ahí al fondo Ese de allí Es el Grenadier Del Media Team Del Team Del Racing Team ¿Vale? O sea que Todo fácil Ahora voy a instalar Los tornillos Que he tenido que comprar Porque le faltaban A mi moto Para montar La torre de navegación Ahora se los pongo Y luego ya Poder ir a desayunar Y arrancar el día A tope Pues estamos aquí Pasando Parte de las verificaciones Administrativas Antes de poder irnos A pasar las técnicas Y luego A dormir Charlie ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien ¿Bien? No, que esto sea rapidito Bueno, pues aquí estamos pasando La verificación De la Team Hay varias garitas En cada comité Que van una cosa Y para que veáis que Estar en el Dakar No es tan fácil Porque aparte de tener Que llevar a Charlie Que aguantarle Tengo que llevar a Carla Para que con la camarita Haga los vídeos de YouTube De Twin Trial Suscribiros ya Por favor Al de Twin Trial Y al de Isaac Peligua Y tengo que aguantar A la peor de todos Que es el capullo de mi nadie Que aquí lo tengo ¿Vale? Así que En fin Aquí os enseñamos Que nos hemos falseado Muchos stickers Para pegaros aquí Y que Nos dejen Correr Esta locura Y nos van a hacer La foto oficial Que pondrán En el perfil De piloto Porque si vais A la web de Dakar Yo salgo como piloto Pero no tengo foto Y Charlie tampoco Toby Price Sí porque la manda De su casa Pero aquí Nos la van a hacer aquí Con el fondo este verde Para poder poner Corazoncitos O algo por detrás Y luego ya solo falta Acabar los últimos checks Y ya tendremos Esto todo firmado Verificación Técnica final Vale pues ya hemos pasado Todos los tests Y ahora Solo falta ir a pasar Las técnicas Los últimos detalles Que nos quedan Y ya estaremos Oficialmente inscritos Para el Dakar 2024 Bueno pues ya Hemos hecho la foto De rigor Y ya estamos En el refueling Ya está el Vibach Hemos salido del Vibach Para venir aquí Y os digo que El Dakar Es caro Pero no tanto Porque toda la gasolina Que gastemos Está inscrita en el precio Y repitamos siempre Este bidón Que la gasolina Que es de Arabia Es Es de 950 octanos Es de 950 octanos Ya Charlie Ya estaba con las técnicas De piloto Que en la prólogo No lleno tanto Porque así me ahorro Tres kilos Y gano Tres décimas Y yo como que voy a quedar último Así puedo ir repostando A todos los demás ¿Vale? Así que por hoy lo dejo Ya sabéis Like Deslike Y todas esas mierdas Y mañana Último día Antes de estar corriendo Encima de la moto Chau Gracias por ver el video.